Miami Heat y Boston Celtics se vuelven a ver las caras en un séptimo partido luego de un año. Y les pregunto, ¿se acuerdan ustedes que había dicho Jimmy Butler cuando el Heat quedó eliminado en las finales de conferencia del año 2022 justamente frente a los Celtics? Sí, Butler dijo que volverían al año siguiente y que ganarían. Mamita querida, la frialdad que tenés que tener para contestar eso y encima al año siguiente ir y cumplirlo. ¿Qué onda, parate? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, se nos está acabando la temporada, pero se viene lo mejor, se viene de finals. Ya tenemos a los dos finalistas justamente, Miami Heat y Denver Nuggets, pero vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en justamente el séptimo partido entre el Heat y los Celtics porque se vivió de todo. Hubo muchísima tensión, se estaba esperando un montón este duelo y vamos a hablar un poquito de qué pasó. Se siente la tensión en el TD Garden, hay muchas expectativas, se estaba por vivir una noche histórica, un Game 7 y es por eso que al estadio fueron todos. Nadie se quería perder este encuentro, fueron varios ídolos de Boston Celtics, entre ellos los campeones del año 2008. Miren esas caras, por favor, cuánta gloria, Boston. Pero pasemos a la acción ya mismo, ya que ni bien arrancó el partido, Boston tembló un poco porque Tatum se dobló el tobillo y, uff, menos mal que no le pasó nada, aunque a Tatum se lo veía renguear bastante. Pasando específicamente al Game 7, tengo que decir que tuvimos un arranque bastante impreciso, se notaba el nerviosismo por los dos equipos en este primer cuarto, repito, se siente la presión y el nerviosismo es total. Muchísimas pérdidas tontas, muchísimos tiros apresurados, malas decisiones por parte de ambos equipos. El único que estuvo prendido en Boston fue Robert Williams, que entró desde la banca y en cuatro minutos consiguió dos puntos, dos rebotes y un bloqueo. Sobre todo el bloqueo fue muy importante porque fue sobre Butler y la verdad que el estadio estalló cuando eso sucedió. En Miami Heat, Caleb Martin, que había arrancado algo impreciso, terminó siendo el único jugador del partido en conseguir un triple en todo el primer cuarto. Fíjense los nervios que había, que hubo solo un triple. Bueno, en realidad dos triples y los dos los consiguió Caleb Martin. En Miami terminaron dos de siete con los dos de Martin y en Boston cero de diez en triples. Terminan el primer cuarto solamente con dos tiros de tres puntos entre los dos equipos. Repito, se siente el nerviosismo. Para el segundo cuarto sí empezaron a estar un poco más precisos. De hecho, Tatum consiguió su primer doble en el partido luego de trece minutos. Después sí se empezó a jugar un poco más y a pesar de que Derrick White entró enchufadísimo a tratar de salvar a Boston una vez más, Boston sigue tirando muy mal. Van cuatro de veintiuno en triples y siete pérdidas. Es por eso que Miami termina aprovechando estos errores y se van al descanso ganando por once. Muy bien es polstra en la rotación y muy bien otra vez Caleb Martin que siguió enchufadísimo. Además, en el hit se prendió un poquito Jimmy Butler y empezó a meterse en partido. Pasando al tercer cuarto, de un momento para otro Miami gana por dieciséis puntos y ojo Boston porque si no responden ahora se va a hacer muy cuesta arriba el partido. Por suerte para ellos vinieron ocho puntos de manera consecutiva por parte de Derrick White que sigue metido en partido, metió este triplazo para levantar al estadio pero cada vez que Miami necesitaba respuestas rápidas apareció a través Caleb Martin y volvía a levantar a su equipo. De todas formas, el hit le dio muchísimas oportunidades en este tercer cuarto a Boston para que pase al frente y de todas maneras los Celtics no respondieron ofensivamente bien. Aunque tengo que decir que en defensa sí estaban on point, lo frenaron a De Bayo y Butler tuvo un tercer cuarto bastante malo. Pero de todas maneras, sin a De Bayo y sin Butler no hay problema porque quien está ahí otra vez Caleb Martin que sale de la mismísima nada, lo cortan en Charlotte Hornets y ahora parece que es el mejor jugador en la historia de la franquicia. Pero vamos al último cuarto en donde Miami lo arranca ganando por 10 puntos y como no podía ser de otra manera, miren cómo arranca, el Martin triplazo. ¿Qué se puede hacer cuando un jugador está así? La verdad, del último cuarto, ¿qué puedo decirles? Miami siguió siendo muy superior a Boston, que atención, su hinchada en un momento empezó a abuchear. La verdad que si el sexto hombre de Boston se pone de esta manera es muy difícil. También si Tatum está lesionado, va a ser casi imposible. Hubo algunos abucheos específicamente a Jalen Brown también, que por lo visto ahora es el culpable de la eliminación de Boston, parecen hinchas salidos de Twitter. Brown tuvo un mal partido, de hecho tuvo 8 pérdidas, pero caerle a él luego de esta eliminación me parece un montón. En Miami el gran factor X, una vez más lo quiero nombrar porque se lo merece, fue Caleb Martin que terminó la noche con 26 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, un robo y unas defensas que hicieron que Boston realmente tenga pesadillas. De esta manera, Martin se convierte en el andraft con más puntos en la historia de las finales de conferencia. No es poca cosa. De todas maneras, a pesar de que muchos lo pedían, él no terminó ganando el MVP de las finales de conferencia, ya que este premio terminó siendo para Jimmy Butler, que si bien no tuvo tan buenos rendimientos en estos últimos 3 partidos, creo que se lo termina ganando y termina mereciendo este galardón. Más que nada como el reconocimiento a lo que hizo en los dos primeros games, y no solo eso, también todo lo que logró en estos playoffs, y además es un mimo tras haber perdido el séptimo game del año 2022, donde allí sin lugar a dudas se merecía el MVP de las finales de conferencia. De esta manera, se termina una de las series más esperadas que tuvimos en estos playoffs, y finalmente no se dio la épica. No se corta la racha de que un equipo que iba 0-3 en una serie de playoffs pueda darlo vuelta y ganarlo en 7. No hay batacazo, y el récord sigue 151 a 0. Seguimos esperando aquel equipo que meta la épica de pasar de 0-3 a 4-3 a su favor. Pero por favor, hablemos un poco más de Miami Heat. Qué buen trabajo que hicieron. Pensemos que es un equipo que sufrió muchísimo durante la temporada, pasaron por varias crisis, enfrentaron muchas lesiones, nadie apostaba nada por ellos. Bueno, de hecho, miren lo que había dicho ESPN antes de que arranquen estas finales de conferencia, que el Heat tenía solo 3% de probabilidades de pasar a unas The Finals al enfrentarse contra Boston Celtics. Bueno, igual mucho no podemos decir de estos tipos porque nos tienen acostumbrados a este tipo de predicciones. Recordemos que habían dicho el año anterior en las finales contra Warriors, y decían que ganaba Boston. Pero bueno, volvamos a Miami. Mucha gente los dio por muerto cuando Celtics le remontó 3 partidos y dejó la serie empatada 3-3, forzando así el Game 7. Pero nunca subestimen a Miami Heat, ya que estamos hablando de un equipo que estuvo a nada de quedarse eliminado en el play-in. De hecho, perdieron el primer partido y estuvieron a 2 minutos de perder también el segundo y quedar afuera de la post-temporada. Ahora llegan a las finales de la NBA y obviamente no puedo no nombrar otra vez a Eric Spolstra, que cuánta gloria le dio al Heat ahora en un partido ajustadísimo. Pudo corregir a su equipo a tiempo y optó por Caleb Martin como titular en un Game 7 y la verdad le salió muy bien. También quiero hablar de Jimmy Butler, que llevó a su equipo a 3 finales de conferencia y a 2 de Finals en tan solo 4 años. Es una locura. Logró ser la figura en una serie de play-offs contra ni más ni menos que Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks, que eran los mayores candidatos a quedarse con el anillo. Y también quiero nombrar a Bam Adebayo, que por más que es muy criticado cuando se lo necesitó, apareció y hay que decirlo. Por último, hablemos de los undrafts. Por favor, qué locura este equipo. Pensemos que en este último encuentro, en las finales de conferencia, de 8 jugadores de Miami que tuvieron minutos en la rotación, piensen que 5 de ellos fueron undraft. Es decir, que no participaron del draft de la NBA. Nadie confiaba en ellos y allí están. Caleb Martin, Max Struss, Gabe Vincent, Duncan Robinson. ¡Wow! Qué equipo que se armó Miami Heat con tan poco. Y ahora obviamente que van a por todo. ¿Quién los para ahora estos Miami Heat? Sé que están esperando el video de The Finals, ya sé que están todos esperando mi opinión para el Denver vs Miami, pero prefiero armar un video particular hablando de lo que nos van a deparar estas hermosas NBA Finals. Que van a tener a un Nikola Jokic enojado tras no ser nombrado MVP contra un Jimmy Butler que siempre está enojado. Para colmo, Denver debuta en unas finales de la NBA. Sí, es la primera vez que van a disputar un The Final. ¿Y saben qué es lo que pasó la última vez que un equipo debutó en unas finales de la NBA? Bueno, no voy a hablar de eso porque eso lo vamos a meter en el próximo video. Si lo están esperando, si lo quieren ver, todo lo que tienen que saber acerca de las finales de la NBA 2023, se suscriben al canal y le dan me gusta a este video. Pero antes de terminar este video, quiero comentarles una curiosidad que pasó antes del comienzo del Game 7, ya que se había dado a conocer la información de que el Heat había contratado un vuelo para viajar a Denver luego del partido 7 contra Boston. Y qué bien que lo hicieron. Se ahorraron una buena pérdida de tiempo haciendo el papeleo sobre la hora y qué confiados que estaban. Pensar que algunos estaban guardando la información para obviamente levantarlo y que esto sea meme. Finalmente no ocurrió. Por desgracia, para ellos Boston no se le da el campeonato una vez más. La verdad, me duele en el alma por Jason Tatum. Es un jugador que quiero mucho, que me gusta mucho, pero no dudo que en algún momento se le va a dar el campeonato. Gente, como bien les dije, esta semana se viene otro videito hablando de NBA Finals Denver vs Miami. Todo lo que tenés que saber acerca de esas finales, si lo querés, te suscribís al canal, le das like y me seguís en mis redes sociales. Tengo el propósito de llegar a 100k en Instagram este año a 100.000 seguidores, así que sería de gran apoyo y de muchísima ayuda que vayas a Instagram y que me sigas. No te voy a sacar más tiempo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este video. Nos vemos mañana en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!